Me presento, me llamo César Tadeo, profesor de modelado en plastilina, profesor de casa de cultura. En este vídeo vamos a estar haciendo nada más parte de lo que es el forrado de un heterosaurio llamado Ornithochelus. Como verán está un poquito grande de metro 10 centímetros aproximadamente. Esta figura la vamos a hacer en técnicas compuestas. Vamos a necesitar para eso pasta hipóxica. Obviamente nuestra crema. Alguna tela que nos sirva para hacer las membranas. Hilo y agujas. Vamos a empezar a hacer el forrado. Esta pieza la trabajé, la estuve trabajando en técnica como el tapejara. Está relleno de papel aluminio reciclado. Obviamente vamos a estar conservando un poquito nuestro ambiente. Lo que estuve haciendo es sacar de una imagen agrandándole a su máximo en el equipo celular y haciendo el dibujo aproximado. Una vez que tuve el dibujo igual, similar a lo que hice con el tapejara, lo hice con este reptil volador. Vamos a estar usando los stickers que mejor nos convengan. Estoy haciendo ahorita lo más esencial que sería el rostro, el pico, porque este amiguito tiene un pico medio extraño. No vamos a detallar ahorita el pico, porque nos tenemos que dejar que se seque, se endurezca y darle la segunda capa para poderle meter bien lo que son los dientes. Al final del pico, tenían unos dientes muy prominentes que les servían para atrapar peces. Que es lo que dicen los científicos, que estos animales atrapaban peces. Lo que estoy haciendo es únicamente ahorita amoldar mi mamá. Vamos a ver el material para que el pico esté derecho. Tenemos que verlo de arriba hacia abajo, del frente, de atrás hacia adelante, de abajo hacia arriba. Para que nosotros podamos ver lo que estemos haciendo, conformando la estructura de este animalito, que esté lo mejor posible. De una vez vamos a rellenar lo que es el cuello. Como es un animal visualmente grande, pues es solamente ilusión óptica. Porque relativamente este animalito es muy pequeño. Se utiliza en esta figura muy poco material. Lo que estoy viendo, como ustedes también lo estarán viendo, lo que estoy haciendo más bien, es únicamente recubrir. Ahorita las partes que me hacen falta, lo que voy a estar necesitando. Recubro únicamente lo que es parte de los hombros. Y parte de los hombros. Ya que tenemos la pieza así, a medio rellenar, vamos a de una vez hacerle algunos rasgos, unos detalles. Yo me voy ahorita a lo que es un punzón, o a una aguja de bastidor. Vamos a hacerle algunas líneas. Vamos a hacerle algunas líneas. Estas líneas o marcas nos van a servir para hacerle sus arrugas a este animalito. Vamos a hacerle un poco. 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 Y con un estique de bola. suavizamos algunas líneas grandes hacemos una pequeña pausa vamos a dejar lo que son las cuencas oculares ahorita vacías pero necesitamos agrandarlas un poco para que quepa nuestra pieza que va a ser el ojo en sí pero lo vamos a hacer con calma despacio y con un ojito movible que se le llaman ojitos locos algo así para los muñecos de peluche ya que tenemos esto aquí así lo revisamos ya que está lo hemos conformado según alguna imagen que tengan por ahí continuamos haciendo el relleno de lo que es el cuerpo y las patas de atrás y el rabo vamos a dejarlo a la parte del relleno de los árbitros vamos a dejarlo Y ya está. Estamos haciendo técnicas mixtas de pastillaje europeo. Gracias. 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 Para hacerle lo que es las alas. aquí me está haciendo falta un poco de pasta pasta epóxica. vamos a preparar un poquito más de pasta como saben de que esta pasta tarda aproximadamente en unos 10-15 minutos si no es que hasta más para estarla preparando regresamos en el momento ya con la pasta preparada y vamos a continuar ya que tenemos aquí ya amasada esta parte de material la vamos a colocar estaban preguntando que como podemos darle color para no estar metiéndole pinturas a nuestra pasta epóxica yo lo que hago es preparar primero el color base de lo que vamos a estar haciendo y cuando estemos batiendo nuestra pasta que la estemos preparando aplicarla directamente en el preparado el rollo con esa técnica que yo tengo si nos vamos a estar ensuciando bastante las manos pero va a quedar el color ya integrado el rollo va a ser después que si nos hace falta material tenemos que preparar similares cantidades y estar igualando el color para eso yo prefiero mejor hacer un color base oscuro o blanco ya sea gris claro o de preferencia marrones para que nuestra pieza quede de un solo color de un solo tono y preparar bastante y tener siempre a la mano una figura una pieza a medio hacer para que el sobrante ejemplo si esto no sobrara lo vamos a poder poner en nuestra pieza que estemos recreando le vamos a pedir a nuestra camarógrafo estrella que nos pase la pieza que está de este lado arriba muchas gracias esta pieza es una pieza mixta en dos tipos de pasta epóxica como verán ahorita ya acabo de hacer nuestra primera base me sobró un poquito ese poquito no lo desperdiciamos simplemente lo aplicamos en otra pieza vamos a darle primero el rayado lo que estoy haciendo con el rayado es que nuestra punta esté al lado contrario de nuestra acción que estemos haciendo así y no lo Ya que tenemos esta pieza Toda completamente arrayada Vamos a esperar a que se seque Y nos veríamos en el próximo video Mi nombre es César Tadeo Profesor de Casa de Cultura Profesor de Modelado en Plastilina Vamos a estar haciendo otras técnicas Muchas gracias Hasta el próximo video Me presento Me llamo César Tadeo Profesor de Modelado en Plastilina Hoy vamos a hacer un pequeño truco Para hacer una capa Para esto yo estoy usando Lo que es la pasta hipóxica Y estoy teniendo aquí Como pieza base Una figura medio terminar De lo que es Una figura humana Tiene un libro a un lado Y una daga al otro Vamos a hacerle una capa triangular O semi triangular Para esto Vamos a jugar un ratito Como quien dice Por ahí las tortillitas Para esto yo le pedí A mi camarógrafa estrella Su maquinita de Hacer tortillas Vamos a ver Como me sale Nos salió ahí más o menos Necesitamos darle otra Otra pasada Ya que lo tenemos aquí así Lo despegamos con mucho cuidado No nos va a quedar A la primera Vamos a hacer Uno o dos Intentos Ya que tenemos aquí así Nosotros vamos a checar Cuál es la parte Que mejor nos convenga Esto lo hacemos a un lado Este es un truco sencillo Que ustedes pueden utilizar En casa Para cuando quieran Hacer magos Monjes O simplemente Que tengan una pieza De algún vestido De una vestimenta Lo único que voy a hacer Aquí como tengo Bastante material Aquí arriba Voy a marcarlo Como si fuera Una capucha Con mucho cuidado Porque Con el peso Se nos puede llegar A romper Estoy usando Un Un estique de bola En este momento Agarro un Estique O un Una aguja Para Bastidor Lo único que voy a hacer Vamos a estar rezanando únicamente las partes que nos estén queriendo afectar. Vamos a estar rezanando únicamente las partes que nos estén queriendo afectar. Vamos a usar una túnica franciscana y únicamente la dejamos secar. Recuerden que cuando estén usando pastas epóxicas el gelado final tarda aproximadamente unos 190 minutos, hora y media. Este es un tip sencillo para hacer capas, vestimentas. Nos vemos en el próximo videoclip. Mi nombre es César Tadeo, profesor de modelado en plastilina. Y este fue como hacer una capa sencilla con nuestra prensa para hacer tortillas. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.